haz zumo de manzana con romero te sorprenderán los resultados beber un vaso de zumo de manzana con romero te mantendrá alejado de los doctores zumo de manzana con romero y se alejará de su doctor sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo 21 les invito a que se suscriba al canal y comparta este valioso vídeo la propiedad más relevante de la manzana es su poderosa acción antioxidantes esta acción antioxidante puede beneficiar a todos el cuerpo volvamos a ser una vez una receta de suma importancia quiero que preste mucha atención vamos a hacer manzana verde manzana roja con una ramita de romero vamos a hacer un zumo vamos a hacer un batido que eso lo va a beneficiar al 100% y a todos cuerpos la manzana puede desentosicar el cuerpo por completo más importantes aún limpia la sangre eliminando el colesterol malo también libera el hígado graso el colesterol es el que no conlleva a desarrollar muchas enfermedades este sumo que vamos a preparar hoy le va a ser le va a ser beneficiar al corazón limpia las arterias liberando la del colesterol que a veces la sangre está corriendo lentamente y eso es lo que nos causa la alta presión cuando tenemos colesterol en las arterias nos provoca la alta presión y enfermedad del corazón porque la sangre va lentamente eso lo que vamos a tratar de hacer porque torrente sanguíneo se mueve lentamente así que con este sumo aliviará muchas enfermedades por otro lado el romero es una planta que se ha usado durante siglos por eso estamos haciendo este poder poderosa mezcla romero verso manzana así que va a ayudar a combatir la diabetes cuando no al colesterol no al diabetes enfermedades del hígado cuando el hígado está graso limpia el hígado va a ayudar mucho al corazón a la sangre cuando el torrente sanguíneo esté corriendo normal su corazón va a estar también palpitando normal esta combinación ayuda también habilitar la memoria que a veces se nos olvidan las cosas también es un rejuvenecedor de la piel un antiarrugas esto sirve casi para todas las enfermedades del cuerpo así que vamos a preparar de inmediato como le voy a enseñar cómo hacer este sumo es bien importante que usted aprenda a hacerlo correctamente para que obtenga todos los beneficios vamos a prepararla de inmediato esto es todo lo que vamos a usar para para hacer este batido una manzana a ver la combine porque la verde tiene tiene propiedades que la roja no la tiene entonces lo que vamos a hacer primeramente la vamos a cortar a la mitad no le vamos a quitar la cáscara le vamos a quitar la semilla le vamos a quitar la punta solamente la vamos a limpiar de esta manera asegurando que quitemos simplemente así la manzana está lista recuerde bien bien lavada antes de hacer esto el romero también la otra manzana vamos a hacer lo mismo para no perder tiempo como pueden observar aquí le quitamos el corazón lado puntita y listo como la ven aquí eso debe ser eliminado solamente dejamos la cáscara el romero solamente la hojita la vamos a quitar solamente la hojita vamos al tres cuartos vasos de agua tengo por aquí y lo vamos a poner en el vaso de la licuadora vamos a preparar todo esto unimos y vamos a hacer el batido después si usted quiere tomárselo así o si prefiere colarlo de la dos maneras como es como le guste a usted ahora la manzana tan lista vamos a como ven el tallo no lo vamos a simplemente ya si tenemos todos los ingredientes vamos a poner vamos primero a tirar la manzana el vaso de la licuadora ponemos vamos a poner el romero y ahora ponemos el 33 cuarto de vaso ya estamos listo para licuar vamos a licuado de inmediato lo vamos a hacer listo ahora lo vamos a colar vamos a colarlo secuela fácil y así miren la pulpa yo prefiero colarlo eso no tiene que saber que manzana se suma de manzana y el romero también se usa en la comida se puede comer pero yo prefiero colarlo en la salud ya este jugo está listo para tomar recuerde este jugo no es para guardarlo esto es para tomarlo si son dos personas yo les sugiero que hagan miren exactamente como a la medida un vaso usted se toma ese vaso si son dos personas en la casa un matrimonio hagan cuatro manzanas do y dos dos verdes dos rojas y dos ramitas de romero y verá con esto usted se va a dejar del doctor como lo va a tomar todo en ayunas es muy rico tiene un sabor aromático todo conoce el jugo de manzana se lo toma por lo menos media hora en ayuna por la mañana hágalo hágalo una semana consecutiva vuelvan al vídeo comenten cómo le ha ido y déjenme saber yo sé que este remedio es excelente compártanlo compartir es un gesto de buen vivir el señor siempre ayuda a la persona que comparten el compartió todo lo que tenía con sus amigos así que ustedes hagan lo mismo suscríbase al canal el que no está suscrito y muchísimas gracias a todos mis seguidores que somos ya casi 300 mil así que el señor me lo bendiga por mañana y siempre adiós y buen provecho un saludo